Hola, muy buenas tardes, mañanas, anoches, soy Coelofisis Omega y hoy les traigo un vídeo algo nacionalista y soy consciente de eso, pero me da igual es mi canal y yo subo lo que quiera y en este vídeo voy a tratar los animales prehistóricos del Uruguay, no solo dinosaurios, todos los animales prehistóricos que yo puedo encontrar al menos del Uruguay y es que como somos un país pequeño y no hay mucho avance paleontológico en este lugar, pues quiero hacer un poco conocidos a los animales que hay acá no es porque sean únicos, sino porque poca gente los conoce, incluso del mismo país empecemos con la menos interesante, Tuatacuarenbemis esta es una tortuga, comillas, comillas, continental de América del Sur que comía peces y alcanzaba una longitud de 50 centímetros vivió en el Jurásico Superior hasta inicios del Cretácico y vivía en ríos y lagos, descubierta en el año 2014 ahora vamos con otro animal, la mausonia la mausonia es un pez gigante de 6 metros celacanto de la familia de los mausonidos y este es el más grande de su género, que vivió en el Cretácico Inferior aunque en muchos sitios se dice que es del Jurásico hace 150 millones de años lo que nos da dos posibilidades o que esta es otra especie de más o menos el mismo tamaño que mausonia pero que no es mausonia o B, mausonia apareció mucho antes de lo que se creía pero sin importar qué, este animal llegó a vivir en este sitio y posiblemente se alimentaba de peces más pequeños y cualquier cosa que pudiera capturar y curiosamente aquí se descubrió un fósil del cráneo de este pez bastante completo algo que es bastante de admirar de hecho hay otro animal que comparte esa casualidad de que su cráneo es lo que está completo de este animal ahora vamos con Meridiosaurus este es un clocodilomorfo que vivió en el Jurásico Superior que alcanzó una longitud de entre 4 a 5 metros vivió en marismas y ríos siendo que en la formación Tacuarembó era un sitio bastante verde con muchos ríos y cosas por el estilo hallado en el año 1980 y seguramente se alimentaba de peces, dinosaurios pequeños y, que esto es muy poco probable se alimentara de crías de saurópodos o saurópodos jóvenes ahora vamos con los animales voladores o mejor dicho, el animal volador el Tacuandáctilus fue un peterosaurio que vivió hace 150 millones de años en el Jurásico Superior con un fósil que tenía un estado de conservación bastante bueno siendo que se conservaron las venas de este animal fue descubierto en la formación Tacuarembó como la gran mayoría de dinosaurios y animales prehistóricos del Jurásico de Uruguay y alcanzó el metro de altura y con una cabeza de entre 30 a 40 centímetros tenía sus alas sostenidas con su cuarto dedo y su descubrimiento indica que la familia Tenocasmátidos apareció 50 millones de años antes de lo que se creía en su momento ya que antes solo se tenían registros del Cretácico inferior y esta familia se caracteriza por tener dientes muy largos para poder comer peces y crustáceos pequeños cosa de lo cual se alimentaba este animal bueno pues claramente en animales mamíferos del Cenozoico y de otras especies hay una banda ya que bueno todos los animales de América del Sur suelen estar en casi todos los países así que bueno y para empezar hablaremos del Smilodon populator esta es una especie del género más grande de Smilodon con una altura de 1.3 metros una longitud de 3 metros y un peso de 450 kilogramos era un animal robusto de patas cortas que vivió en todas o casi toda Sudamérica fue descubierto en el año 1842 y se alimentaba de grandes animales como Toxodon posiblemente era un animal solitario o de parejas y sus dientes largos eran su arma de matanza principal aunque eran muy frágiles por lo que mataba a su presa de un golpe certero en el cuello aunque antes es o está la teoría por ahí de que es mordiendo su estómago ahora vamos con Magraukenia este animal era un mamífero herbívoro bastante grande de una longitud de 3.7 metros una altura de 2.3 metros y un peso de 790 kilogramos este animal era uno de los más comunes en toda América del Sur siendo que se encontraba en casi todos los países o en todos los países y claramente eso también incluía a Uruguay vivió hace 7.000 millones de años y se extinguió hace 8.000 años este animal vivía en llanuras y praderas el nombre significa gran llama ya que se parecía levemente a una tenía un cuello largo y patas largas curiosamente anteriormente se pensaba que este animal tenía una trompa cosa que al final se demostró que no era así y este animal fue descubierto en el año 1838 ahora vamos con Toxodon este era un mamífero herbívoro más o menos del tamaño de un hipopótamo aunque este no se comportaba como uno cosa que antes se creía y es que este animal vivía en praderas, llanuras y zonas sin mucha agua cosa que contrasta mucho con los lugares donde viven los hipopótamos así que este no se comportaba como uno y quizás el Toxodon se revolcase en el barro de vez en cuando para poder regular su temperatura cuando estaba a altas temperaturas el ambiente este animal tenía una longitud de 4 metros una altura de 1.6 metros y un peso entre las 800 y los 2000 kilogramos ahora vamos con Arctodus este era un oso bastante grande que vivió en América desde el norte al sur este animal como el oso pardo era omnívoro o sea que comía tanto plantas como carne este vivió desde los 2.5 millones de años hasta los 10.000 años y vivía en sabanas y praderas se estima que este animal alcanzó los 3.4 metros de longitud los 1.80 metros de altura y un peso de 1 tonelada ahora sé que en verdad Arctodus no es el que vivió en América del Sur sino que es otro oso que antes se consideraba de la misma valmina de Arctodus si no me equivoco pero que tiene otro nombre pero de donde yo saqué la fuente de información dice Arctodus así que yo menciono Arctodus si alguno conoce al otro oso por favor corrígeme en los comentarios pero ahora es Arctodus ahora vamos con los Gliptodontes estos eran mamíferos con una coraza defensiva para poder protegerse los depredadores y algunos tenían una porra para poder defenderse en su cola aunque lo más probable es que solo se usaba para la pelea entre machos por las hembras o por territorio este era un género de herbívoros de los más comunes en Uruguay y en América del Sur en general en Uruguay se han encontrado tres géneros de Gliptodontes el Panoptus con un peso de alrededor de una tonelada una longitud de tres metros también encontramos al Doericurus el posible más famoso por detrás del mismo Gliptodon con una altura de un metro y medio y una longitud de cuatro metros y la última especie es el Gliptodon con una longitud de un poco más de tres metros y una altura de un poco menos de un metro y medio ahora vamos con Pampaterium este es un armadillo gigante literalmente hablando no como los Gliptodontes con un peso de 200 kilogramos este está muy emparentado con los Tabus modernos en verdad se tira un poco el registro de este animal y pues no tengo mucho más que decir así que eso es todo ahora hablemos de los Perezosos gigantes estos son los ancestros del Perezoso que no se parecen de nada a uno pero se sabe que es un ancestro del Perezoso o sea que no intenten negármelo porque si no les pego estos animales eran muy peligrosos con sus fuertes brazos y grandes garras podían defenderse los depredadores estos eran herbívoros aunque se sabe que se alimentaba al menos una especie de carne o sea que era omnívora en Uruguay existieron cinco especies de Megaterium o bueno Perezosos gigantes Megaterium que es la especie de Perezoso gigante más famosa y este pesaba 6 toneladas tenía una longitud de 6.2 metros y una altura de 4 metros Lesodon era otro género que pesaba 2.5 toneladas y tenía 4 metros de longitud Glosoterium vivió hace 15.000 años y otra especie es Milodon que alcanzó una longitud de 3.4 metros una altura de 3 metros y un peso de 560 kilogramos y para terminar Sceliodopterium que vivía en el plioceno inferior vamos con Notiomastodon este era un Confoteridae que vivió en América del Sur este animal pertenece a la familia Mamutidae y no al género Mastodon el Notiomastodon vivió entre los 460.000 años y se extinguió hace 11.000 años este animal tenía un tamaño similar al elefante asiático y un peso de 4 toneladas vamos con Paleolama esta era un mamífero grande de la familia de las llamas que vivió en llanuras y montañas básicamente en el mismo lugar que las llamas este animal vivió en el Plioceno y en el Holoceno este vivió tanto en América del Norte como en América del Sur y su nombre significa Antigua Llama por el término Paleo que significa Antiguo y Llama o bueno Lama de Llama esta llevó a los 2 metros de altura y a una longitud de 2 metros también o sea era una llama gigante con todas las de la ley ahora vamos con el penúltimo y es Ipidion este es un caballo prehistórico americano que vivió hace 2 millones de años y se extinguió hace 8000 años habitando las praderas sudamericanas con una altura de 1.4 metros una longitud de 2 metros y un peso de 70 kilogramos y bueno el último que me queda es José es José Poartigastia pero ya tengo dos videos hablando de ese animal que era el rodor más grande de todos así que les dejo los nuevos videos en la descripción por si quieren saber de ese animal porque no voy a repetir lo mismo 3 veces y ahora volviendo con los depredadores después de tanto tiempo vamos con las aves del terror estas eran las mayores depredadoras de América del Sur literalmente no había mamífero que les hiciera frente a excepción del smilodón pero no tuvo nada que ver con su muerte como antes se creía ok estas variaban mucho de tamaño siendo que había pequeñas y grandes como las forus racos la ave del terror más grande de todas era la kelenken la cual vivía en Argentina también había una única ave del terror norteamericana ya que el resto era sudamericana o sea su lugar de origen por mucho tiempo se pensó que el ave del terror norteamericana llamada Titanis era la última ave del terror existente pero después se descubrió en Uruguay otras aves del terror aún más recientes mostrando que las aves del terror no se extinguieron después de la llegada de los smilodones o por otros motivos estuvieron un tiempo viviendo pero se terminaron extinguiendo todas así que pero bueno esas eran las aves del terror y tenían un pico muy fuerte para poder matar a sus presas claro eso lo usaban principalmente las folurracos o las aves del terror más grandes las pequeñas posiblemente se alimentaban de roedores y hacían persecuciones rápidas empecemos con Uruguay sucus Uruguay sucus pertenece a un género extinto de cocodrilomorfos notosúquidos del cretácico superior y está relacionado con smismosuchus y malagüesukus ahora vamos con aelosaurus este es un sauropodo del cretácico superior de 16 metros de longitud y una altura de 4 metros y un peso de 20 toneladas y su nombre significa reptil del viento se destacaba por tener placas óseas y un largo cuello junto con una larga cola este es un pariente del saltasaurus este animal fue descubierto aquí por una vértebra ahora vamos con ceratosaurus este es uno de los dinosaurios más famosos y su nombre significa lagarto cornudo o sea que le metieron los cuernos en referencia a los cuernos de su cabeza este animal vivió en Europa y Norteamérica también aparte de Uruguay este también tenía una longitud de 6 metros una altura de 2 metros y un peso de 520 kilogramos descubierto en la formación Tacuarembó era el segundo mayor depredador de la zona y del ecosistema y para terminar con los identificados tenemos a Torvosaurus este era el mayor depredador de Uruguay que vivió en el curasico superior aparte de acá también vivió en Estados Unidos y Europa se cree que es Torvod debido a los dientes hallados en la formación Tacuarembó se cree que este era Torvosaurus Gurney y alcanzó una longitud de 10 metros y una altura de 3.2 metros y un peso de 4.5 toneladas aunque se estima que el Torvosaurus hallado en Uruguay tiene una longitud de máximo 8 metros el nombre Torvosaurus significa lagarto salvaje ahora y para terminar vamos a hablar de los animales no identificados o sea que aún no se les atribuye un género como tal para empezar vamos a ir con titanosauridos hay huellas de titanosauridos en Tacuarembó de hecho pero no se sabe a qué especie en específica de titanosaurido es o si siquiera es alguna especie conocida o es una nueva así que ese es uno el siguiente es un habilisaurido no identificado de 150 millones de años o sea del curásico superior y si ya sé que los habilisauridos no son de esa época pero les juro que aparece en todos lados 150 millones de años aquí les dejo una maldita captura después tenemos a un coelorusauriano no identificado estos son básicamente de la misma familia que el coelophysis o sea la mía y después también tenemos a un trodóntido no identificado o al menos quizás haya habido trodóntidos aquí y para terminar tenemos a un mesoeucrocodilia no identificado bueno espero que les haya servido este vídeo y les haya ayudado a saber más animales de Uruguay este vídeo tomó mucho mucho esfuerzo llevo editándolo tres días si no me equivoco o sea que agradecería mucho que se suscribieran dejar un like compartieran o comentaran pero por favor apoyen este vídeo sin mucho más que decir nos vemos en la siguiente amigos adiós Gracias por ver el video